¿Cómo se llama el hijo? ¿Tiene una ráfaga de ocho tiros? ¿Aún tiene problemas? No, que yo sepa. ¿En el hospital? En el hospital. Ah, Dios, que él tiene que decir por qué le dio los tiros. Por el gusto se lo dijo. Él no le hizo nada. Mi hijo no le hizo nada. Yo estaba parado enfrente de mi casa y me dio una ráfaga. ¿Y él fue? Por el gusto. ¿No te ha tenido un problema con él? No, nunca.